El agua de la locura Había una vez un reino gobernado por un rey cruel y estúpido la gente siempre le criticaba los secretos de nuestro reino no tienen mucho sentido y realmente el rey se enfadó ya estoy harto de este pueblo obstinado llamó a la bruja y le dijo este pueblo siempre está criticando mis decisiones sabias debería trabajar, pagar los impuestos y callarse la boca ¿qué puedo hacer? la vieja bruja dijo háganlos locos entonces ya no podrán pensar por sí mismos y harán lo que usted les dice que hagan sin quejarse el rey preguntó ¿pero cómo? la bruja dijo voy a envenenar voy a envenenar todas las aguas en el reino la gente tiene que beber y esa agua les volverá locos y luego harán lo que usted les ordena gente ignorante es fácil de gobernar el rey dijo el rey dijo gran idea ¿pero qué pasará conmigo y mi reina? si bebemos también del agua envenenada seremos igual de locos como la gente pero yo como rey tengo que reinar sobre el reino ¿cómo puedo hacerlo? si estoy loco la bruja dijo antes de que yo envenene los pozos y ríos usted recoja tanta agua buena que pueda y manténgalo oculta también dejaré a salvo un estanque en su jardín solo usted y su reina pueden beber de esa agua para que ustedes todos permanezcan cuerdos rey de bobín espérate hasta que haya recogido suficiente agua luego envenena pozos ríos y lagos en una cueva fuera de la ciudad vivía un sabio un día mientras estaba meditando vio en una visión el desastre que iba a caer sobre el país y pensó tengo que advertir a la gente se fue a la ciudad y gritó en las calles escuchen escuchen un gran peligro se acerca dentro dentro de siete días una bruja envenenará todas las aguas en el país aquellos que beban de esa agua se volverán locos para salvarse de esa locura deben almacenar agua buena ahora guárdenlo y serán salvados pero nadie hizo caso a la advertencia del sabio un hombre serio una bruja envenenará todas las aguas imposible una mujer y yo nuestro rey es un rey bueno ama a su pueblo nunca permitiría un crimen así un hombre razonable dijo no podemos almacenar suficiente agua para todos dijo el sabio conozco una fuente en una cueva profunda ahí ustedes encontrarán siempre agua pura una anciana dijo nunca he oído de una cueva así sabio dijo pero sé que existe créeme porque debo creerte y la gente se fue y dejó al sabio parado solo en la plaza del mercado después de siete días en la oscuridad de la noche la bruja iba de pozo en pozo de río en río de lago en lago virtiendo su veneno en todas las aguas al día siguiente la gente como de costumbre sacó su agua de los pozos y fuentes y lo bebió y estaban encantados que sabor tan dulce nunca antes nuestra agua sabía tan bien como este y bebieron aún más del agua envenenada y como se predijo se volvieron locos se movían como locos hablaron como locos y se reían como locos pero como todos se habían vuelto locos pensaban que eso era normal desde su cueva el sabio vio a la gente beber el agua envenenada y se puso triste como el agua tenía un sabor dulce lo estaban bebiendo en grandes cubos el sabio salió de su cueva y gritó por las calles no beban esa agua les vuelvo locos no lo sienten pero la gente salió de él eres tú el que se había vuelto loco cuando les habló del pasado nadie le entendió la gente miró con la boca abierta y preguntó qué estás diciendo había un pasado no hay ningún pasado sólo el presente gozar el presente es todo lo que hay el sabio trató de argumentar con ellos pero era inútil finalmente se dio cuenta nadie se acuerda de cómo era el mundo antes de que el agua fue envenenada viven ciegamente de momento en momento seguimos usando las mismas palabras pero ellos las entienden de otro modo estas personas no saben lo que les ha pasado viven en un país de tontos en vez de escucharme son hostiles hacia mí el sabio regresó a su cueva con el corazón pesado con el paso del tiempo se sintió cada vez más solitario no tenía a nadie con quien hablar a veces por la noche salió de su cueva entró al pueblo y vagaba por las calles oscuras cuando oyó a la gente hablando y riéndose locamente en sus casas pensó como quisiera unirme a ellos en su locura pero siguió diciendo la gente dejen de beber esta agua envenenada vengan conmigo y les daré agua pura cuando ustedes lo beban por algún tiempo reconocerán su propia locura y la locura de la gente a su alrededor solo en algunos pocos jóvenes despertó la curiosidad preguntaron de que agua estás hablando donde está me gustaría probarlo así que esos jóvenes siguieron al sabio a la cueva fuera de la ciudad y él les llope beber de la fuente profunda y los jóvenes probaron el agua y dijeron es muy amarga el agua de los pozos comunes es mucho más dulce el sabio dijo al principio la verdad siempre sabe amarga pero más tarde se volverá dulce todos los que beben el agua envenenada tendrán otra vez sed pero quien bebe el agua que yo le doy nunca más tendrá sed porque viene del manantial que brota dentro de él al principio el rey estaba muy contento ahora ya nadie cuestionaba sus órdenes la gente hizo lo que él ordenó porque ya no podía pensar por sí mismo pero ahora la gente se portaba tan locamente que el rey tenía que controlar la población mediante una serie de prohibiciones está prohibido andar desnudo en las calles está prohibido cagar en los parques está prohibido pero los policías también habían bebido del agua envenenada y dijeron los decretos del rey son absurdos debe estar loco mejor lo ignoramos cuando la gente oyó estos decretos se convenció nuestro rey se ha vuelto loco que nadie entiende sus órdenes que haya malo en andar desnudo en las calles nada no queremos ser gobernados por un rey loco debe renunciar al trono y la muchedumbre marchó al castillo gritando no queremos un rey loco el rey debe renunciar que se vaya que se vaya que se vaya el rey oyó los gritos y dijo a su reina mejor nos vamos estos locos nos matarán pero la reina dijo renunciar al trono queje esas tonterías mejor bebemos también del pozo comunal entonces seremos igual que los demás el rey dijo que buen consejo mi querida mantener el poder y el trono es lo único que vale que loco no importa cuando todo el pueblo está loco dijo la reina sino para recordarnos que ya no somos cuerdos nos hacemos cada uno una marca en la frente luego cuando veo tu marca y tú ves la mía nos recordamos que ahora estamos locos así que el rey y la reina bebieron el agua de la locura e inmediatamente empezaron a hablar tonterías sus súbditos estaban felices ahora nuestro rey se ha vuelto otra vez cuerdos porque no permitirle seguir reinando el país sí 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 pero aunque el rey y la reina vieron la marca en sus frentes no recordaron lo que significaba el sabio tenía un discípulo durante algún tiempo él no vivió del agua envenenada y reconoció ahora veo que la gente a mi alrededor está loca lo que están diciendo son sólo tonterías lo que están haciendo es pura locura pero un día vino con una cara triste y dijo al sabio maestro no puedo seguir viviendo entre locos y sabiendo que son locos así que he decidido beber otra vez el agua loca quiero volver a ser como los demás el sabio preguntó ¿por qué quieres ser como los locos? el discípulo le dijo para ya no sentirme tan solo entre toda esta gente que piensa y habla de un modo diferente el sabio guardó silencio él entendió vio al joven alejarse e ir al pozo más cercano ahí subió un cubo de agua y sediento de amistad bebió y pronto era tan loco como la gente de nuevo entendía lo que ellos hablaban y cuando sus viejos amigos pasaron se unió a ellos sus amigos le abrazaron y exclamaron ay fuiste loco con tus extrañas ideas sobre la verdad pero ahora milagrosamente has recuperado tu razón y como él ya no recordaba no discutía olvidó al maestro en su cueva y su agua y todo lo que éste le había enseñado sólo un sabio es capaz de andar el encamino solitario de la verdad todos los demás prefieren andar con la multitud de locos no es fácil ir contra la locura de las masas hay un alto precio a pagar para permanecer sano soledad la mayoría no tiene la fuerza interior para pagar ese precio sin embargo hay que pagar un precio aún más alto olvidar nuestra propia fuente interior esté preparado para el tiempo cuando las aguas cambian para que puedas ser suficientemente fuerte para no rendirte y beber el agua loca sé fuerte para vivir entre los locos sin volverte loco también para que loco para que